Subtitulado por Jnkoil 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 Ahi se golpea Esta arma de pata no sirve para nada, no, 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 ufff, casi ¿Para los puños? Ah Y la de puños no sirve Uy a él es bien parecido al pelado, o sea, sus habilidades ¿Qué es este? ¿El que tu tienes? Si, el que tu tienes Ese es el pelado Ah es el pelado, solo que no es por su gallina Si, ajá ¿Acaso no lo viste venir? Ah mira Va Fernández, hola, a los años Toma No, maldito Uy, no Adiós O sea, saltas y pones Arriba triángulo, en mi caso es con arriba triángulo Y haces un puñetazo para arriba Y subes así, ¡pim! Ya está Oh no ¿Cómo estás Va Fernández? Ayer no te vi, bueno ayer solamente hice un stream de 15 minutos Creo Claro Ah va Fernández Claro Me costaba con nosotros cuando jugábamos Sparrow Knights Claro, ven No Vale Oh me ganaste, no vale Eso no me lo esperaba Ya, ya vos otra vez Napa ya Napa Sashim ¿Dónde? ¿Pájaro loco? ¿Pájaro loco? Parece pájaro loco, pero se llama Rayman Ah Rayman, es de un juego, pájaro loco ¡Qué divertido es ese hijo de perra! No, no puede verlo a ver Fernández O sea, me salió la notificación de que estaba creo que haciendo un streaming de Minecraft para el coronavirus, algo así Pero no, no, no pude verlo ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Otra vez con Hala? ¿Otra vez con Hala? No, es que Ardubius hizo un stream en la tarde ¿Para? ¿Para? Pero no, todavía nadie Supera a mi personaje favorito, Sasuke Siiii Claro En online, porque en local es Es Gilmon 3, 2, 1 ¡Voy! ¿Cómo que? ¿Qué cosa es eso? Ah mira, que brumo Ah si, se comió un limón, jaja, que hablas La madre, lo hubiera visto ¿Qué que fue? ¿Qué hiciste el papel hilo? Mira, mira, espere, mira, mira esta Veinticinco flexiones, jaja, a su madre, mira, mira Ah si, es para Y ustedes cargaron el limón Con esas esquivas también ¿Ah si? ¿Qué jugo? Oh bueno, ¿Qué jugaron? ¿A explotar su casa? ¿Cómo así? Toma No, maldición, tiré mi arma No, maldición, tiré mi arma No, maldición, tiré mi arma Jeje, toma Que buena ¿Qué jugada fue esa? Si Se dio aparte de esa cosa, eh De menos con mi micua, jeje No No, ¿Qué haces? ¿Qué haces? Snapa Tomala Hace tiempo que no veía a A A la chica de De Rubius ¿Tiene flaco de Rubius? Si Solo que no le sacan mucho a su Osea, en cámara, entiendes Short please Si Si, creo que no le sacaba desde el 2000 No me acuerdo 18 No, no, no Tame ¿Qué pasó? Si, yo también pienso que es eso Abajo Es mi venganza Spankiii ¿Viste eso? Si, pero ya ves Si te sirve que hagas eso Ya, también te sirve, si te lo admito Porque estamos parejas, ¿eh? Si ¿Crees que sea de ahí? Está bien, Diego Has mejorado, Papalillo Has mejorado No, no, ya no, ya Ah, no, no Ah, ya está bien, está bien Feels amazing Hostia, tío No No Sharingan Maldito sea A ver si esquivas esto Nunca lo esquivo, maldito Lo sabes Au ¿Qué hiciste? Bien Nappa Ya voy a poder hacer Sasuke, ¿eh? El macho Tu terror Pero Sasuke Eh... Sasuke se da ahí en pedacachiche ¿Sasuke? Claro ¿Cómo le cambiaste el color, eh? Ah, lo seleccionas Chiori y Rasengan Ajá, se mamó Lo seleccionas Y abajo, justo abajo de la cara de tu personaje Ahí te sale para que cambies el color ¿Dónde? O sea, pones X Bueno, no sé cómo harás tú Pero seleccionas Y abajo Te sale para que Para que pongas el color O sea, una vez que seleccionas tu personaje No te sale como un... Claro Va Fernández también piensa que Sasuke es una basura Pero si te gusta Sasuke No Ajá, se mamó Aguanta Ginata Un gran cambio Ginata es cute ¿Para qué te digo que nos hiciste? Tinaja, ¿no? Que se armen los pinches chingadasas Mira, estamos en Hyrule, eh El reino de Hyrule Estamos en el mundo de Zelda No No le quitas lo divertido a la vida Toma Sumale, agárrate que es el piso que brome Tomare Me voy a rebotar a Sumo Sumo... Diablo Sumo Sasuke Sumo Sasuke Toma Pero no tengo nada que agarrar, men Te cagaste con... Me gusta la cancioncita, eh Me genera paz JA GAY Así parece como... Como Minato a la cara mía ¿Has visto? ¡Como Minato! Maravillosa jugada Claro que te lo doy Miren eso Así No 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 bien 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 gracias gracias huele a venganza bueno efectivamente no sé tengo que aprender a sobrevivir en el aire bien pensado Woody ay me cansé vamos oh eso tuvo que doler buena 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 que es malo es malo ¿Y qué tal Fernández? ¿Cómo está la cuarentena? No lo sé, tú dime Toma Tú también puedes lanzar un dragón, ¿no? O algo, me va a contar Es el Q, igual El Q El Q no es un dragón, es un zorro Ha fallado como Taku No, pero a Q más que nada, mire, mire Solo le digo porque es rojo y porque parece No es tanto un dragón Me parece un dragón Entonces es el dragón de No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Ese es Gilmón Ok No, estamos casi igual O sea, últimamente estamos parejos, ¿eh? Me gusta Ya no hay Sustos que dan gusto Sí, ¿no? Sí, ¿no? Como hago tonterías, siempre pierdo Sí, se te sienten nuevas tonterías Sí Sustos que dan No, no hay No, no hay No, no hay No, no hay Gracias.